Judas 1.4, yo quiero que una persona me busque Judas 1.4. ¿Cuál es la iglesia del diablo? Anótelo por ahí que el diablo tiene una iglesia también. Judas 1.4, Acari. Judas 1.4, te lo leo. ¿Lo leo? Sí, barón. Y se hace en el nombre de Jesús. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres sin fíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿A dónde han entrado muchos encubiertamente? Es aquí, a la iglesia. Quizá usted ve a eso, no, eso es quizá en el bar de Vecina. Muchos han entrado encubiertamente a donde estamos alabando a Dios. Y se están disfrazando como cristianos. Son sinvergüenza, porque ahí lo dice la palabra y no lo digo yo. Y yo decía, si eso es mentira, vamos a arrancar la página que es donde dice eso. Aleluya. Hombre, charlatanes, que vienen a hacer libertinaje dentro de la iglesia de Dios. Gente que no tiene pudor, gente que no tiene seriedad para lo que está haciendo, porque todo el que está aquí tiene que ser serio delante de Dios. El evangelio no es para charlatanes, el evangelio es para gente seria, para gente que se quiera salvar, para gente que se quiera sanar, para gente que quiera ver a Dios verdaderamente. Para eso es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. No es para que entreguen estos charlatanes que están dañando la iglesia, y que si tú y yo le estamos viendo, tú le digas, olvídate, tiene que salirte de aquí, porque si ellos han entrado encubiertamente, ¡Sataná también ha entrado a la iglesia! Hay una persona aquí, no se asuste. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, compastor! ¡Aleluya! ¡Ay, compastor, te esperan cosas sueltas! ¡Ay, compastor! ¡Gloria a Dios! ¡Te han atacado mucho! ¡Y todavía te están atacando! ¡Bendida Dios! ¡Ay, compastor! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos, rey! ¡Tú abre la iglesia! ¡Y tú sabes lo que está pasando! Hay un principado apostado para esta iglesia, y él te empuja, él te quiere ver muerto, él te quiere ver en tribulación, él te quiere ver en problemas, porque el primero que llega aquí es Sataná a esa puerta, y cuando tú metes la llave para abrir, él te está empujando, date rápido, ábreme la puerta que voy para adentro, y Sataná entra primero que el compastor, él no se da cuenta, porque hasta hoy no sabíamos, de que hay un principado apostado, en cada una de las iglesias, hay un principado apostado en tu casa, individualmente, ¿para qué? Para distorsionar tu casa, para distorsionar a tus hijos, para que tú tengas esa tristeza que tú tienes, ese principado empuja la puerta, por eso yo decía ahorita, que hay muchos que no quieren que le hable de Sataná, ese es el culpable, de que todas las cosas sucedan. ¡Aleluya! ¡Fuera del nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! Siempre he dicho, Chanito, Dominicano conoce esa palabra y otros, Chanito es un demonio chiquito, que entra de la mano con Satanás, y Chanito, tú sabes lo que hace, Chanito se sienta entre los hermanos, a veces tú ves yo, ¡ay, qué contenta están las hermanas! ¡Qué alegría! Y de repente salen peleando. ¡Gloria a Dios! Eso lo hace Chanito, eso lo hace Satanás, él viene a traer intriga, él viene que por cualquier quita me tapajita, ¡ay, me miró mal la hermana! El compastor, yo le di la mano y él como que se quiera ahora más, porque es compastor, y me dejó la mano extendida. ¿Quién hace eso? Es Satanás que está trabajando dentro de la iglesia, y ahí me dice usted, pero ¿y cuál será la iglesia de Satanás? Si nosotros no hacemos partícipes, si usted está en pecado, si usted tiene algo, usted es socio del diablo, porque si usted dice mentira, usted se convierte en socio. Yo tengo un mensaje que llama socio del 666. ¡Aleluya! socio del 666. Cuando usted hace algo, mire, revícese. ¡Glor a Dios! ¿De quién se esconde? De mí. Usted tiene al lado el que lo está diciendo, ¡ah, esto! Te vive diciendo como el dominicano, ¡inchínchalo! ¡Púyalo! para que lo haga, para que lo diga, para que lo piense. Satanás se mete a la iglesia y trae esa armonía. ¿Y usted ve que lo pasamos el año entero en un pleito que la iglesia no se va a ir de esa manera? Si estamos enemigos, ¿usted cree que la iglesia va a ser levantada? ¡Jamás! Yo, mi hermana, oigo mucho decir, yo la perdono, pero yo no la olvido. Lo que me hizo a mí fue muy grande. ¡Glor a Dios! Sí, está bien, yo la perdono para no dejar. ¡Glor a Dios! ¿Eh? Y usted ve que después salimos por ahí, ¡ay! ¡Santo y gloria! ¡Aleluya! Y a todo el mundo es una victoria total. Pero victoria ¿en qué la tiene usted si usted sigue persistiendo? Y que usted de verdad no perdone a esa hermana. Le cruza por el otro lado y mira la cara. Si tiene que salirse de la acera del lado, se va hacia el otro lado de la calle porque yo no la soporto. ¡Aleluya! ¡Glor a Dios! Un pastor me dijo que no me soportaba. Yo le dije, ¿le caigo gordo? Sí, porque yo soy gordito. ¡Aleluya! ¿Les hablo que hice en un video de la esposa mía? Yo hago esto, miren, toda la cinta. Digo, miren qué paldota tengo. Si usted quiere, a la llame, a la llame como aliado porque después que, hay hermano así, después que el predico viene, ay, no me gusta ese predicador, dice, escucha tontería. ¡Aleluya! Me arruñan cuando me voy, ahora todo el mundo al salto y gloria. Hermano, yo te bendiga, Dios te usó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero esa llaguita que le dio y que le voy a dar ahora, no es porque usted le está sintiendo porque yo lo estoy molestando, es que Chalito lo está molestando. Dile ese predicador que se calle, me cae bastante mal. Mira qué feo se ve. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! ¡Me cae mal! Ojalá que Juanita no lo invite jamás aquí porque viene y dice cosas demasiado groseras. ¡Gloré, Dios! El diablo, él se dirigeña. Señor. En este tiempo, ¿usted sabe lo que le gusta a Satanás? Que usted diga que él no existe. Muchas gente, no aprende a Satanás y eso está vencido a la cruz. Eso es lo que él quiere. Que usted diga, no, él no existe para que usted siga haciendo y deshaciendo en el nombre de la cruz de Satanás, al revés. Por Dios. Pero ahora vamos a meternos a lo que nos desagrada. ¡Aleluya! Vamos a ver los siete caramelos del diablo. ¡Aleluya, Jesús! Y usted lo va a notar. ¡Aleluya! Y usted le dice, venga acá, usted come caramelo o le dice a Dios, hermano. Son buenos, son dulces. El pecado es dulce. Las tentaciones son dulces. Cuando usted ve un hermano enamorado de la mujer del otro dentro de la iglesia. Es dulce ese caramelo. Poderoso. Y Satanás le mete un millaje como los carros nuevos. ¡Oh! Lo acelera y santo. Ese hermanita sí me gusta, pero la hermanita está al lado de su esposo. Y se establece una guerra dentro de la iglesia porque el esposo se está dando cuenta que tanto te mira Ramón, el hermano Ramón. Usted ve que ahora si no está corriendo. Llegamos a la parte. Llegan los dos hermanos que no estaban metidos en problemas a la casa peleando y discutiendo. Mira, mujer, yo te he visto a ti que tú también le haces ojos bonitos a Ramón. Ay, ¿cómo tú vas a salir con eso? Pero te veo la noche entera con el pepuesto así. ¡Aleluya! Mira, para este lado donde están las ancianas y los ancianos. Mira, mira donde están los jóvenes. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Dios! Oiga, la velocidad que es hasta darle, vete. Y cosas así. Ustedes no estaban acostumbrados a jamás que no prediquen lo que nos gusta. La palabra dice y hagan que la página. Si con tan solo yo miro a una mujer y la deseo ya tengo adulterio. ¿Cuánto hay en adulterio aquí? ¡Santo! Es como cuando uno echa un ching de limón en una llaga. ¿Cuánto están en adulterio en esta iglesia? ¡Gloria a Dios! Quizás lo que se quedaron por ahí en el viaje hay que revisar si dicen santo también. Pero vaya lavado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando yo predique ni ella sabe lo que yo predique te bajan, o sea, yo voy a ir tranquila. Oye, ¿sabes? Como Dios me pone a hacer las cosas. ¡Gloria a Dios! ¡Siete caramelos del diablo! Mira, hermano, vuelvo y digo, aquí dijeron que no es mentiroso y que todos nos vamos con Cristo Jesús. Yo creo que con esto que voy a leer usted también no esté metido en esos siete capítulos. Porque, mire, hermano, comerse un caramelo de eso es algo terrible. Y si todavía usted lo está suavizando, escupa, vaya al baño y métase lo del bombiste, mejor. ¡Gloria a Dios! ¡Vive Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como que nos sentimos que no nos queremos ir, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Hay iglesia que le empiezan a...